Hola familia tu cosmopolita y hola a ti si tú cómo estás espero que estés bien bastante bien hoy te presento esto es lo que pasaría si hoy fuera la tercera guerra mundial desde el final de la segunda guerra mundial la tecnología ha avanzado asombrosamente en todos los ámbitos incluyen el desarrollo de armas y técnicas de guerra y es que en la antigüedad las guerras se desarrollaban en sangrientas batallas donde los ejércitos se enfrentaban cuerpo a cuerpo los más fuertes los más numerosos y mejor entrenados eran los que ganaban después cambiaron las armas ya no eran lanzas y espadas eran fusiles y pistolas luego aviones barcos y tanques de guerra hasta llegar a las bombas atómicas de las cuales dos se enviaron a japón y destruyeron las ciudades de hiroshima y nagasaki algo aterrador ya que murieron miles de personas y los que sobrevivieron y quedaron expuestos a la radiación morirían de terribles enfermedades sólo que algunos años después sin embargo hoy en día existen las más poderosas armas de destrucción masiva en las cuales con una sola detonación pueden causar un muy terrible daño se consideran armas de destrucción masiva a las nucleares las biológicas y las químicas entre ellas las más temidas son las armas nucleares las cuales no sólo matan a las personas sino que destruyen todo a su paso por eso una de las preocupaciones más grandes es el inicio de una tercera guerra mundial debido a la tensión que hay hoy en día entre varios países aunque el enfrentamiento más preocupante para muchos es el de eeuu y corea del norte que a veces parece que en cualquier momento van a empezar esa tercera guerra tan esperada es por esto que varios expertos han dado su opinión acerca de las consecuencias que tendría una tercera guerra mundial y el enfrentamiento entre eeuu y corea del norte según ellos es muy seguro que corea del norte perdería en caso de una guerra nuclear contra los eeuu pero las detonaciones causarían en los territorios daños devastadores y con un alcance catastrófico en la población civil debido a que la mayor parte de la estrategia de estos países es invertir y preparar armas nucleares y no en defenderse de ellas por otro lado se piensa que una guerra nuclear entre eeuu y rusia parece menos probable pero tal vez rusia apoyaría a corea del norte por eso en caso de que ocurriera una guerra entre corea del norte y eeuu rusia también entraría ahora bien eeuu y rusia cuentan con miles de armas en su arsenal nuclear por lo que el impacto sería catastrófico no sólo para ellos sino para toda la vida en la tierra y es que el enfrentamiento entre estos dos países haría que más países se unieran a la guerra y así empezaría la tercera guerra mundial los expertos aseguran que tan sólo en el primer día de la tercera guerra mundial podrán registrarse más de 100 mil muertos luego más de medio millón en la primera semana y superarían los 2 millones después del primer mes esto si no se lanzan todas las bombas y sólo se van administrando es decir se avientan una luego el otro responde con otra y así pero al final las bajas llegarían a superar las ocurridas en la segunda guerra mundial que fueron arriba de 50 millones es decir murieron más personas en la segunda guerra mundial que todas las personas que habitan colombia en este momento ahora bien a consecuencia de las bombas nucleares las temperaturas globales se caerían y es así que haría un frío en todo el mundo esto causaría la desaparición de los ecosistemas como los conocemos y la extinción de miles de especies animales además de eso el humo y el polvo causado serían tan densos que en ciertas zonas se interrumpiría la fotosíntesis de las plantas causando la pérdida de las cosechas y al no haber alimentos se daría la mayor hambruna que se haya visto en toda la historia y así la poca producción de alimentos que haya tendría una menor calidad y su costo sería demasiado alto y lo peor de todo es que no sería suficiente para alimentarnos a todos es así que una tercera guerra causaría la mayor crisis económica a nivel mundial ya que se estima que los daños superarían a la economía es decir ni juntando todo el dinero en el mundo se podría juntar para reparar los daños además las potencias mundiales no tendrían recursos para apoyar a su propia población y menos para ayudar a países afectados en vías de desarrollo por si esto fuera poco las epidemias resurgirían debido a que la población afectada se quedaría sin servicios como agua potable y drenaje las enfermedades que surjan se saldrían de control y al mismo tiempo no habría suficientes medios y medicinas para atender a la población el daño ocasionado por la radiación dejarían los territorios de los países afectados inservibles para la producción de alimentos e incluso inhabitables en los años siguientes y las enfermedades ocasionadas por mutaciones como el cáncer serían las principales causas de muerte ahora bien todo lo anterior que te expliqué es si se fueran aventando las bombas una por una cada cierto tiempo pero ahora revisemos el caso qué pasaría si se aventaran todas las bombas de destrucción masiva que existen al mismo tiempo bueno los expertos dicen que sucedería lo mismo que cuando cayó el meteorito en la tierra y mató a los dinosaurios sólo que en cambio nosotros seríamos los dinosaurios y nosotros crearíamos nuestra propia destrucción si por eso nadie debe de creer ni tampoco le conviene una tercera guerra mundial ahora te pregunto tú qué opinas si crees que deberíamos vivir en un país de paz dale like este vídeo y suscríbete a este canal tu cosmópolis además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado archivos miedo pero ten cuidado es muy perturbador por el momento es todo familia saludos reflexivos muchas bendiciones y nos vemos en la próxima si no es que antes se acaba el mundo no no Gracias por ver el video.